Si señores, ya se que no les gusta que haga las intro demasiado largas Así que quédense tranquilos que esta va a ser muy corta Básicamente porque no tengo tiempo de alargar el video Como andan gente, hoy vamos a hablar sobre GTA 6, GTA Online, GTA 5 Y bueno, ya saben, resulta gente que se aproxima el fin de GTA Online Así que ya vamos a pasar con la información Pero sin antes mencionar que en el próximo video voy a saludar a las personas Que dejen los comentarios más relevantes Y ya que estás, síganme en Instagram Vamos a empezar Un nuevo reporte informa que GTA Online ya no tendrá nuevas actualizaciones Lo que podría significar que el juego dejará de recibir soporte Y estaría en camino a ser reemplazado con su versión de nueva generación GTA 6 está en desarrollo y según la mayoría de los rumores Está previsto para 2023 o 2024 Por supuesto, la transición de GTA 5 a GTA 6 es fácil para Rockstar Games Pero la transición de GTA Online de lo que es ahora a lo que será junto a GTA 6 Es una tarea más complicada En algún momento Rockstar Games va a tener que arrancar la venda y seguir adelante Y según un nuevo rumor de Mateus Víctor BR GTA Online ya no tendrá nuevas actualizaciones después de una última y sustanciosa actualización Este verano antes de que comience la campaña de marketing de GTA 6 a finales de este año GTA Online ya no tendrá nuevas actualizaciones El rumor de que GTA 6 será revelado completamente este año no es una afirmación nueva Y lo han afirmado diferentes fuentes fiables Sin embargo, muchos suponían que GTA Online recibiría algunas actualizaciones importantes más Hasta el lanzamiento de GTA 6 Por lo que esta nueva información sobre que GTA Online ya no tendrá nuevas actualizaciones Después de una última vez en el verano Puede tomar a más de uno por sorpresa El rumor sí es suficiente para dividir a los fans En un bando están los fans de Grand Theft Auto que dejaron atrás GTA 5 y GTA Online Y que estuvieron esperando ansiosamente GTA 6 Para estos fans, este rumor es una buena noticia Sin embargo, no todos los insiders están de acuerdo con esto Y ya hay uno que lo niega Es que sí, es como dije siempre Hay mucha gente que todavía le encanta y sigue jugando GTA 5 Y es una apasionada de GTA Online Que a ver, no digo que esté mal Si te gusta el juego y lo tenés, jugalo Pero el que haya tanta gente jugando a GTA Online Es lo que hizo que se tarde demasiado el GTA 6 Es simple Rockstar iba a exprimir GTA 5 hasta la última gota de dinero Podemos hablar de todo esto y mucho más en el Discord Que vamos a meter un poco al Discord que está medio dormido Y por Instagram Saben que me llevo un montón dejando un buen like, suscribiéndose al canal Y activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!